Pues ser coherentes y pensar en el medio y en el largo plazo. No puede haber un desarrollo de la actividad agraria que no conlleve un desarrollo sostenible de esas prácticas. Hablamos de suelo, hablamos de utilización de recursos hídricos, hablamos de cambio climático. Puede haber formas de desarrollar la agricultura a cortísimo plazo que me alejen del desarrollo sostenible, pero no si las quiero pensar a medio y a largo plazo. Y desde el otro punto de vista, hacerlo compatible con la rentabilidad de la actividad. Y esto también, como ciudadanos, como consumidores, nos tiene que llevar a ser capaces de remunerar adecuadamente al productor agrario y ser capaces luego, cuando estamos eligiendo nuestros productos en los lineales de los supermercados o en las tiendas a las que vayamos, de darnos cuenta de que un producto producido sosteniblemente, muchas veces vamos a tener que pagar un precio algo superior por él que un producto que nos pueda venir de otros países en los que los estándares medioambientales sean inferiores.